Aquí, Doña Ana, por cierto, de Colombia, a lo que comentábamos ahora hace un momento, es obligatorio a la esposa colocarse el apellido del esposo o pasora Consuelo. Usted aquí como la única mujer representando, ¿usted qué opinaría? Si le dijeran, usted tiene que ponerse el apellido de su esposo. Bueno, yo tengo 47 años de andar con mi esposo, ininterrumpidamente. Desde el día que nos conocimos... Y él lleva su apellido, más bien. Y él lleva su apellido. Y yo no llevo el apellido de él, y lo amo, y lo amo, pero me hubiera sentido muy rara tener un D. Y siempre nos hemos respetado y nos amamos y la pasamos muy bien hasta el día de hoy, pero yo creo que es complejo determinar una relación por un apellido. Yo creo que eso puede traer, no sé hasta qué punto... Bueno, yo siempre me sentí una mujer libre, aunque la pasáramos, como les digo, muy bien. Pero yo no creo que eso sea ningún problema, ni creo que sea pecado, ni creo que sea romper una ley. No sé si otras personas pensen distinto, pero yo no. Yo hasta el día de hoy sigo siendo Consuelo Salazar. Otoniel, a usted y a su esposa sí la conocen como Otoniel y Omaira Font. ¿Tiene algún problema la pastora Omaira por ser denominada así con el apellido ya, digamos, suyo? Bueno, mi esposa se cambió el nombre completo. Ella legalmente es Omaira Font. Ella no es Omaira Gutiérrez de Font. Ella se cambió el apellido completo. Ella es Omaira Font Gutiérrez. Es algo que tradicionalmente en Puerto Rico muchas personas lo hacían, lo hacen. Yo no se lo pedí a ella. Fue una decisión muy personal de ella. Y yo no le veo ni una ni la otra. A mí me enorgullece que ella lleve mi apellido, pero no cambia mi relación de respeto para ella. No es que ella es mi posesión, no es que no es mi verdad. No lo veo de ninguna de esas otras. O sea, legalmente. Ella se inscribió su nombre legalmente. Ella se llama Omaira Font Gutiérrez. Sí, sí. Así es. Ella por causa ya se cambió completo el nombre y se inscribió como está casada conmigo. Es algo que se hace, que acá se permite hacer. Omaira Font Gutiérrez. No, ella no es Omaira Gutiérrez de Font. ¿Y qué pasa, digamos, en el caso de ustedes, obviamente, no? Nunca lo permite el señor. Pero una pareja que hace lo mismo y si se separan, tiene otra vez que ir legalmente a poder ponerse a poner los apellidos paternos porque ya no está con el marido. O sea, tiene que igual siempre, así como lo inscribió, tiene que desinscribirlo y hacer cambios todos legales. Bueno, si quiere. Hay personas que no. Hay personas que continúan con ese nombre. Hay personas que continúan con ese nombre y si tienen una segunda anopsia, no se la cambian al segundo nombre. Hay personas que conozco, personas muy famosas que así le ha pasado a un ministro. Es algo muy personal. Vuelvo y repito, no creo que haya algo en la Biblia. No creo que haya algo espiritual, impuesto. No lo veo de ninguna manera. Creo que cada cual puede tomar esa decisión. Me parece un gesto bonito, me parece un gesto lindo, me parece, no sé, no hay una opinión exacta en ese sentido. Ese es mi ejemplo, por lo menos. ¿Cuál es el...? Disculpen, se me fue el audio a mí aquí, pero en esencia, en Puerto Rico, Tony, pues no escuché el 90% de lo que dijiste en Puerto Rico. Pero, digamos, sí, Omaira es Omaira Font, como en Estados Unidos. Sí, por decisión. Legalmente. Por decisión, legalmente, ella se cambió el nombre completo y ella es Omaira Font Gutiérrez. Y entonces es algo que se hace, como se hace también en los Estados Unidos, alguna gente, es algo, ¿verdad? Podemos decir así, tradicional, pero no fue impuesto por mí, no es que haya una imposición en ese sentido. Se pierden los apellidos maternos, está utilizando los dos apellidos paternos, tanto el de la casa tuya como el de la casa de ella, y los apellidos maternos se pierden ahí. Así es. Ok. En la Biblia no hay nada de eso, ¿verdad? O sea, no hay ejemplos de que sea obligatorio llevar el apellido de ella, pero para distinguir a las personas, la mujer la distinguían como la mamá de, la hija de o la esposa de, ¿verdad? En el caso de los otros, ¿verdad? En esta cultura en donde nosotros estamos, en realidad, ¿no? En el caso, generalmente se usa el D, ¿verdad? Pero a mi esposa nunca le interesaba llevar mi apellido, sino mi plata. Entonces, dándole yo a lo otro, está contenta. De la billetera. Pero curiosamente, Juan Carlos, estos días que he estado leyendo un poquito acerca de los Reyes, me llama poderosamente la atención como el escritor de tanto Reyes como de Crónicas, hace mucha énfasis en que el nombre de su madre era tal, cuando era una cultura tan patriarcal, que siempre lo hemos visto, pero que hiciera énfasis en que el nombre de su madre era Abías, o el nombre de su madre era tal. Sí, generalmente de manera negativa, para ser honesto, ¿verdad? Porque acá siempre hay una influencia negativa. No necesariamente de sequías, no. Solo hay dos casos de mujeres de influencia positiva, ¿verdad? Pero sí, recalca mucho, porque ya sabemos quién es el papá, ¿verdad? Porque viene una lista. Pero quiere recalcar de dónde viene. Y muchos de los nombres de estas mujeres no son ni siquiera judíos, dando a entender de que sus padres, sus esposos, en este caso, se casaron con mujeres extranjeras. Pero sí, yo diría que como en el acto voluntario, si uno quiere llamarse, en el caso de mi esposa, Sinia de Sánchez, o quiere ponerse Sinia Román, pues es una decisión de ella. Y bíblicamente no, ni es afectada, ni es obligada, ¿verdad?, a tener que llamarse como su marido. Ahora, ella pregunta si es obligatorio. Jonas, en el caso de Estados Unidos, ¿eso es obligatorio o también es decisión de cada pareja? No, es decisión de cada pareja, ¿verdad? Nosotros vinimos aquí, imagínense, nosotros llegamos aquí hace treinta y pico de años, y no, Juanita siguió siendo Juanita, Cercone, Cabezas, y a mí me decían Mr. Cercone, ¿verdad? Porque era lógico, si era mi esposa, yo tenía que ser el Mr. Cercone, pero no, era... De hecho, cuando nació Rebeca, me dice Juanita, anda a ver cómo está, y ya, y después de que nació, me voy arriba, al piso más arriba, donde estaban los niños, y voy, sí, ¿qué le puedo servir? No, yo soy papá de Rebeca González, de Rebeca González. Entonces, no hay ninguna Rebeca González aquí, yo me asusto, como ven a hacer, ¿no? Buscan otra vez, no hay ninguna Rebeca González, hay una Rebeca Cercone aquí, esa es mi hija, ah, venga, Mr. Cercone, me dice, venga por aquí, y está ahí. Era porque, sí, si ella era Juanita Cercone, pues la chiquita tenía que ser Rebeca Cercone también, ¿verdad? Pero, pero, pero no. Pero se inscriben, ¿tienen que inscribirlo también a nivel legal o no? Es simplemente un tema nominal. En el certificado de nacimiento, yo creo nada más, bueno, cuando se casan después, no sé cómo será, porque no sé, porque no tengo, no sé, pero, pero, no tengo la menor idea. Pero sí conozco gente que se han divorciado, y la, la, la mujer sigue teniendo el nombre del, del, del apellido del tipo, ¿verdad? Yo me lo hubiera quitado, ¿verdad? Pero no sé por qué. Sí, yo le quitó la casa, le quitó el carro, que se quede el apellido también, ¿verdad? Qué bárbaro. Doña Fiorella de Costa Rica dice, ¿cómo debe de vestir una adolescente cristiana en el altar y en el culto? Pastora Consuelo, ¿qué le diría usted a Fiorella? Yo, yo diría que, que tenemos que tener mucho cuidado las jovencitas y los jovencitos y también los viejitos, o sea, todos, todos tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos. Y por qué es importante eso, hay una predicadora en la iglesia que se llama Natalia Nieto, que es muy buena, excelente diría yo cuando ella predica, y un día le preguntó a las jovencitas, ¿usted qué quiere que digan los jóvenes? ¿Que usted es linda o que usted es buena? Se nos tocaría realmente analizar qué quiero yo, qué quiero mostrar, cómo quiero que me vean, y yo pienso que sí hay que tener cuidado con la ropa. Yo creo que uno se tiene que aprender a vestir. Ahora, entre más mayor, pues, vistámonos más dignamente todavía. O sea, uno tiene que ser con dignidad, ¿cierto? La respuesta, la respuesta, la respuesta, pues, ah, disculpe, pensé que había terminado. Sigue, 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 siga, pastor. Ah, ok. Bueno, no, siguiendo la línea, pensé que había terminado, disculpe que le interrumpí, ¿verdad? Pensé que ya ha terminado. Añado a lo que la, a la pastora está diciendo simplemente una frase, me parece que es sencilla, vista apropiado para el lugar, para su edad y para la época. Tan sencillo como eso. Este, hay una forma de uno vestir para la iglesia y hay una forma para vestir para una actividad de la iglesia. Si yo estoy en una actividad de la iglesia donde vamos a celebrar una actividad bonita de matrimonio y es una noche, es por la noche. Bueno, pues, hay una vestimenta apropiada para mi edad y para ese momento hay una vestimenta apropiada para mi edad, para la iglesia. Yo creo que como lo que dice la pastora Consuelo, la gente lamentablemente se sale de su época, se sale de su edad, no analizan el lugar donde están viviendo, la cultura donde se encuentran y por eso entonces comienzan a cometer ese tipo de errores. Y también comienzan a imitar gente que vive en otros países, en otras culturas, que a lo mejor hay cosas apropiadas en unas culturas que no son apropiadas dentro de las nuestras. Entonces, esto es algo que va a tomar mucho discernimiento y como bien dice la pastora, creo que es también un tema de proyección. Cómo yo quiero que la gente me vea, cómo la gente, yo quiero que la gente reaccione a mí, querrámoslo o no, cuando la ropa que uno tiene puesta, la forma en que uno se viste, provoca una reacción en los demás. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!